...en las modalidades A, B y C. Modalidad A, premio destinado a los mejores programas en el momento de la lectura realizado por Bibliotecas Públicas de Extremadura durante el año 2013. Primer premio, Biblioteca Pública Municipal, cronista Andrés Hernández, de Fuentes de León. Recoge en el premio Flor María Unceda, bibliotecaria, y Fernando Triano, regalado, alcalde, Fuentes de León. Y hace entrega del premio, doña Consuelo Rodríguez Píriz, vicepresidenta primera del Parlamento de Extremadura.